Dios te bendiga grandemente tu vida y tu casa en el nombre de Jesús. Hoy continuamos con la cápsula anterior y dice Génesis 2.18 Dice la Biblia que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó al hombre lo puso allí en el huerto del Edén y es allí donde Adán estuvo porque Dios preparó casa para él y Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra que Dios vio que Adán estaba solo y dice le haré ayuda idónea y es ahí donde Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, o sea lo anestesió y dice la palabra que cuando Adán estaba durmiendo Dios creó a Eva, sacó a Eva de la costilla de Adán y dice la Biblia que antes de que Adán sintiera necesidad de que estaba solo él ya había concebido en su corazón y en su mente crear una ayuda idónea para él. Es ahí donde comienza el primer trabajo, el primer matrimonio, pero como podemos ver es ahí cuando Eva fue creada y estaba en el huerto del Edén y Dios le dijo a Adán que de todo árbol que estaba ahí podía comer, o sea Adán Dios le dijo lo que pudiera hacer pero qué pasa que cuando Eva estaba en el huerto del Edén es ahí donde vino la serpiente a hablar con Eva para seducirla, a decirle lo que podía hacer pues Dios te dijo que de este árbol podía comer, qué pasa que la serpiente Satanás pudo más en la mente de Eva que la palabra que Dios se había puesto en ello es ahí donde Eva fue seducida, pero qué pasa, Eva no fue donde Adán a preguntarle y a comentarle y a decirle Adán que tú crees de eso, no, ella tomó una decisión y tomó del árbol y fue seducida por la serpiente, pero eso no se queda ahí Eva fue donde Adán y cuando fue donde Adán le dice a Adán mira toma de esto y qué pasa que Adán confiando en su esposa, Adán tomó de la fruta pero qué pasa cuando Adán fue seducido también por la misma Eva porque él confió en ella y tomó del árbol pero eso pasa cuando Dios pone nuestros matrimonios en nuestras manos cuando nosotros nos casamos, tenemos nuestros hogares y vienen las situaciones porque dice la Biblia que vendrán aflicciones pero de todas ellas Dios nos va a liberar, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la fortaleza cuando nos ponemos a comparar nuestro matrimonio con otros y es ahí donde nosotros perdemos la objetividad perdemos el valor del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para nuestros hogares, para nuestros esposos en vez de Eva ir y consultar con Adán y decirle Adán qué te parece mira vino esta oferta, qué te parece, qué tú crees no, Eva tomó la decisión y ella tomó la fruta prohibida ella violó el principio de Dios, lo que Dios le había dicho Eva desobedeció, Eva rompió el principio de Dios como Eva desobedeció y no cumplió el mandato de Dios Eva no fue una mujer sumisa nosotras como mujeres somos fuertes pero a la vez somos vulnerables por los sentimientos Sataná vino a Eva y la sedujo por los sentimientos por las necesidades como Eva se encontraba allí sola y muchas veces eso pasa con nosotras que nosotros nos enfocamos más en las necesidades en lo que estamos viviendo y no nos enfocamos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas Dios creó al hombre y a la mujer para estar juntos si no hubiese sido así Dios no hubiera creado a Eva no hubiera sacado a Eva de la costilla de Adán y eso significa que el hombre y la mujer Dios lo hizo para estar juntos, no para estar separados la mujer no fue creada para estar lejos del esposo la mujer fue creada para estar al lado de su esposo si no Dios no la había creado Dios no creó a la mujer para estar adelante ni estar atrás sino para estar al lado de su esposo ni estar fuera, porque si no hubiese sido así Dios no la había creado pero Dios la creó de Adán la mujer fue creada del hombre el hombre construye, pero la mujer edifica la mujer fue llamada para edificar su casa no para descuidarla ni para descuidar su ministerio de la mujer es la mayor responsabilidad de edificar es triste decirlo, pero Eva desobedeció su llamado Eva no fue una mujer sabia, Eva no fue una mujer virtuosa dice en Proverbio 31.12 mujer virtuosa, ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas la mujer virtuosa se caracteriza por sus grandes virtudes la mujer virtuosa es una mujer con un gran valor físico, mental y espiritual quiero decir que todo hombre y toda mujer puede llegar a tener el carácter virtuoso de Cristo porque Proverbio habla de la mujer virtuosa pero también debe de haber un hombre virtuoso como se dice que de un gran hombre hay una gran mujer así mismo detrás de una gran mujer puede haber un gran hombre porque si hay un hombre virtuoso hay una gran mujer si el hombre es de grandes virtudes puede llegar a tener una mujer virtuosa porque la mujer a través de esas virtudes de ese gran hombre puede tener confianza es ahí donde una mujer también puede ser una mujer virtuosa Proverbio habla de esa gran mujer pero en especial de esa gran mujer que ha decidido creerle al Señor la mujer virtuosa no es una mujer perfecta pero es una mujer que se caracteriza por sus grandes virtudes que su interior y su exterior es bello yo conocí a un señor que él buscaba ámbar para vender y recuerdo que él se iba a los manglares, se iba a lugares lejos a buscar esa piedra porque era una piedra preciosa que no se encontraba en ningún lugar así mismo pasa con la mujer virtuosa que es largamente sobre las piedras preciosas o sea es una mujer que no es común es una mujer que no se encuentra en todo lugar dice que la mujer virtuosa su valor es muy alto muchas veces queremos ser mujeres bellas por fuera nos ocupamos más de esa belleza y no de la interior que es trabajada porque podemos nacer bonita podemos nacer bellas pero la belleza que viene de dentro es trabajada por el Señor esa belleza que es transformada esa belleza que es encelada por el Maestro muchas veces no queremos ser trabajada en nuestro interior porque es más fácil lo de afuera porque con un simple maquillaje, con una buena ropa ya nos vemos bonita pero la mujer interior es aquella que tiene que ser trabajada que a veces tenemos necesidades que no edifican muchas veces queremos hacer nuestras propias voluntades por eso no queremos ser trabajada en nuestro interior para que sea cincelado por el Maestro cuando somos mujeres trabajadas cuando somos mujeres cambiadas somos mujeres sabias somos mujeres transformadas somos otras, somos únicas no se trata de nosotros se trata de cumplir el sueño de Dios cuando nosotros tratamos de cumplir el sueño de Dios todo gira en torno a nosotros Dios nos pone todo a nuestro favor dice la Biblia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido la mujer con sabiduría no deja que su entorno la dañe no deja que su entorno la corrompa la sabiduría es un don de Dios y la adquieren aquellos que la buscan vamos mujer, tú puedes todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Dios te bendiga grandemente nos volveremos a ver por COS TV el canal de la fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!